Suscríbete al canal de YouTube de Karen Pateiro, donde podrás encontrar entrevistas con diferentes artistas, las cuales ha realizado a lo largo de su trayectoria, estando en diferentes medios de comunicación y creando su propia empresa que es Radio Veracruz. Ha tenido la oportunidad de entrevistar artistas locales, nacionales y de talla internacional, como son Julián Álvarez, Jimena Zariñana, Napoleón, Paquita La del Barrio, Alberto Barros, entre otros. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Administración de Empresas y productora de diferentes programas. Asimismo, ha recibido diferentes reconocimientos por su desempeño. Te invitamos a que la sigas en sus redes sociales, en Facebook como KMPateiroOficial, en Twitter, arroba Karen Pateiro, donde encontrarás contenido de tu interés. Suscríbete a su canal de YouTube. ¡Ella es Karen Pateiro!